Estimado estudiante, bienvenido a la tercera unidad denominada Banca de Segundo Piso. Se estudiará la participación y operatividad en las entidades financieras y del Gobierno Nacional, en el otorgamiento de préstamos a los diferentes sectores de la economía. También se estudiará algunos servicios financieros que ayudan a garantizar estas operaciones crediticias. Además, se estudiará la participación de la Bolsa de Valores de Colombia en la economía colombiana. En el espacio de aprendizaje 1, se estudiarán las instituciones financieras de segundo piso, Finagro, Bancóldex, FINDETER. Conocerá además las características, beneficios y requisitos para tener acceso a los recursos que ofrece la banca de segundo piso que apoyan a los sectores productivos del país. En este espacio de aprendizaje 2, se estudiarán los servicios financieros, como los seguros para portafolios, así como el reconocimiento de la Bolsa de Valores de Colombia. También se centrará en el reconocimiento de las características, condiciones y beneficios que brinda tomar un seguro de deuda y la forma en la que puede instruirse para invertir sus ahorros. Estas competencias le permiten al administrador financiero afianzar su aprendizaje sobre todos los tipos de créditos que favorecen el sector productivo de Colombia y el impacto que estos representan en la economía del país. Además, podrá reconocer el sistema asegurador que garantiza la buena práctica en el otorgamiento de un crédito o préstamo. La mejor manera de tomar mejores decisiones financieras es a través de su formación en manejo de finanzas. ¡Éxitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!